Por último vamos a duplicar los objetos para que aparezcan las cinco vocales. Es muy sencillo, una vez ya tenemos la programación completada lo único que vamos a hacer va a ser decirle duplicar, lo duplicamos cinco veces que será para la A, para la E, para la I y para la O y para la U y ahora vamos a cambiarle los disfraces. Nos iríamos a disfraces, le damos a limpiar y creamos uno nuevo, en este caso al darle a añadir, seleccionamos por letras y buscamos la letra E, que será la segunda y esto mismo lo vamos a hacer con todas. Una vez que ya hemos añadido todos los disfraces a todas las letras, solo nos queda modificar un pequeño detalle dentro de la programación y es lo siguiente, si nos vamos a la letra A, le habíamos dicho que si hacemos clic sobre el objeto, si la vocal era igual a A, entonces inicializaba y también podríamos haber añadido de decir un mensaje muy bien, has acertado, enhorabuena, etc. Eso mismo lo tenemos que cambiar en el caso de la E, aquí será si la vocal es la E. En la I exactamente lo mismo, en este caso será si la vocal es igual a la I, aquí si la vocal es igual a la O y aquí si la vocal es igual a la U. Y ya con esto vamos a probarlo, si le damos a la bandera verde, nos está diciendo tenéis que adivinar la vocal U, le damos a la U y se desordena, ahora nos dice la vocal I, vamos a ver la vocal I, lo mismo, ahora la vocal U otra vez, y así hasta que nos cansemos, se puede implementar de sonido, poniéndole game mover, etc. Eso ya lo dejo para vuestra imaginación. Recordad, una vez hayáis hecho este videojuego, también podéis cambiar los disfraces para que sean otro tipo de objetos, el que se os ocurra. Bien, si os ha gustado este video podéis seguirnos en nuestro canal de Youtube, darle al me gusta al video o seguirnos en las redes sociales. Recordad que cada semana publicamos un nuevo video tutorial, estar atentos. Nos vemos en los siguientes tutoriales.